Buenas gente, se salió de vuelta una vez más en Donkey Kong Country De alguna forma me las arreglé para que Donkey Kong se las... Llegará aquí, no, en serio, algo pasó con mi PC que me dio un pantallas azul cuando estaba probando el video Quedó bien, lo que pasa es que me dio un pantallas azul, lo ha sido un poquito random, pero en fin Vamos a ver qué sigue ahora, el mundo más difícil, para mí al menos Es, bueno, el glaciar del gorila, esto se llama Snow Battle Blast Este fue el nivel en el que me moría y me moría y me moría y me moría Y la verdad es que fue frustrante, muy frustrante, espero que ahora me vaya mucho mejor No, si lo vieran, hay un festival de muerte blanca aquí Que hasta el rey de la noche estaría orgulloso Estaba por allá, perfecto Muy bien Y si, lo comprobé, reiniciar, o sea, cargar el juego con el método normal del juego es... No es muy favorable, te reinicia las cinco vidas O sea, ven, no es que haya perdido mucho de aquí hasta no sé cuánto Si es que resulta que cargué con candy y tuve que... sacar unas cuantas vidas nada más Venga Ouch, esto es malo Ya ven, no, mira, no voy a mencionar mucho la... la palabra relacionada a la muerte, ¿eh? No voy a hablar mucho de muertes aquí porque si no ya ven lo que pasa, ¿eh? Bueno, me salió, pues, el bono de... el bono de Winky Si, Winky es el nombre de esta rana Que a todo esto, pensando bien, de acuerdo a sus colores ¿Será una rana venenosa o algo? No lo sé En teoría creo que todas las ranas tienen su cierto grado de toxicidad Lo que pasa es que algunas, pues, tienen más... son más tóxicas que otras, ¿o no? O tal vez no No lo sé ¿Algún biólogo aquí en la sala, por favor, que me lo aclare? En fin Vamos a ver No, en serio Aquí, en este mundo, yo suelo morir mucho Mucho, muchísimo Muy... muy deprimente la cosa Tanto que hasta tendrían que abrirme un... una pompa fúnebre justo mañana O sea, a ese nivel En fin No, casi saco 800 Creo que sería el máximo que se podría sacar si uno lo hace extremadamente bien Interesante En fin Ya podemos continuar con nuestras vidas Ahora, toma Toma Ahora sí Aunque esta parte ya la pasé La... la debería cortar Pero como... Venimos de un bonus Pues eso Espero que me vaya mejor esta vez Venga, para allá Y no debería apresurarme tanto si ya sabes lo que pasa cuando me... Ya sabes lo que pasa cuando me apresuro demasiado Va a haber una parte en la que tengo que guardar concentración y quedarme absolutamente callado Y va a ser tremendamente aburrido Aunque la expectación de que me salga bien o no Pues... Los que... Dejara... A punto de... De saltar de vuestras sillas O no ¡Eh! ¡Hombre! Eso estuvo bueno ¡Eh! No, no, no ¿A dónde llego todo esto? Perfecto O sea... Hasta cierta parte Estar... Es relativamente fácil todo esto El tema es que... Más tarde pues se pone bastante cabrón Ah Mitad de nivel Y había algo detrás Seguro ¡Eh! Un titán de estos ¡Ja ja! Interesante Ya te decía yo Y ahora para arriba ¡Mira! Cabronazo Tenías la O Ahí En fin Podemos continuar Vale Perfecto Un Didi para nosotros Y la tormenta se desató Ahora es cuando comienza la larga, larga noche Venga Ahora... Es cuando se comienza a poner más... Exigente el tema Así que voy a procurar no hablar demasiado Espero que no sea demasiado mortal todo esto Para empezar Veamos Perdí a Donkey Kong de camino Sigamos No debería apresurarme Ahora No, no era ahora Me enf... En fin Vuelvo Ya estamos de vuelta Ahora sí Se pone difícil la cosa Es decir Es decir No difícil Uno puede llegar Y equivocarse mucho aquí Las abejas se ponen más rápidas O avispas Ya he dicho que son avispas Ahora sí van más o menos ágiles Porque esta parte Ya me la pasé En un intento anterior, ¿vale? No es que sea un maldito maestro En todo esto Ahora esperamos Perfecto No Tenía que ser ahí Pues tuve suerte Saqué a Rambi otra vez Espero ahora poder sacarle El bonus de su... De su multiplicador, ¿eh? Que está justo detrás Y saltando esos hilotes Que están justo por encima Es tan frustrante No poder sacar esta cosa Bien Por lo menos Creo que de todas Las mascotas Rambi es como El único que puede salir Muy mal Vale Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vamos Vamos Llega rinoceronte Es injusto De verdad Los de Rale No pensaron cuando vieron El cronometro de esta mascota Ya estamos de vuelta, creo ¿Era aquí donde perdí? Si Bien ¡No! ¿Por qué? Es... Ahora Bien Al fin Ahora espero no sufrir ningún accidente demasiado estúpido Venga Ya pasamos la parte complicada de todo esto Para ustedes serán, no sé Unos siete minutos aproximadamente Pero yo... Mira La última vez había intentado como veinticuatro minutos Este maldito nivel En un clip Que había intentado grabar antes Pero que... Se... Quedó con... Fotogramas congelados Y era desesperante No quería subirlo así Y yo he dicho Y yo he dicho Con Super Metroid por ejemplo Que... Si algo le pasa a un video Y tengo demasiado avanzado Yo estoy más que dispuesto O sea El máximo extremo Al que puedo llegar es... Llegar y pasarme todo el juego de nuevo Para... Tener bien el video ¡Uff! ¡Claro! No, en serio Si una vez pues... Una parte en Super Metroid Que ya no me acuerdo pues... Llegué y me lo pasé de nuevo Por algo que había pasado En alguna parte No recuerdo muy bien qué Pero en fin Ahora pues... Un nivel de Cueva de Cristal Aquí también había muerto unas cuantas veces Pero no tantas como en el... En el nivel anterior Ahora... Recuerdo que aquí había algo Que era un poco difícil de sacar Si era... Exactamente ¡Aquí! ¡Ah! Hay que formar Nintendo Vale Nin... T... E... N... D... O... ¡Perfecto! ¡Nintendo! El que te... Dice que subas videos Y después te los reclama por copyrights ¡Sí! Jajajaja Jajajaja En serio Al... Algo así había... Había... Escuchado que para la Nintendo Switch Iban a activar un modo Para compartir videos Y todo lo demás Pero hoy resulta que... ¿De qué te sirve? Compartir un... Segmento De alguna cosa que estés jugando Si después Nintendo va Y... Y te la reclama por copyright Cosa que podría convertirse perfectamente En un Strike Y... Tu canal pues se jode No sé Ya por ejemplo Con los clips de... De... De Mario Kart Que... Subí hace bastante tiempo Me pasó Resulta que... Los había subido Y... Y decían... He subido jugadas de Mario Kart Y todo lo demás Y resulta que... Van y me las reclaman por copyright Hombre No los culpo Es su juego Y... Pues con él pueden hacer lo que quieran Pero... Si... Si tu ofreces... Subir... Clips de... Cierto juego Entonces... Uno... Digamos... Lógicamente asume que... Vale... Aquí está dado... Lógicamente asume que es... Esos clips en especial... Pues tendrían alguna facilidad con el tema del copyright, no? Ahora no sé si es Nintendo que tiene encargado que... Que reclame todo ese material... O es el algoritmo de YouTube... No lo sé... Que a todo esto... Ya poniéndonos un poco más serios... Acerca de cierto tema... En el cual había también... Opinado al respecto... En el clip que había ahí... O sea... En el vídeo que había... Intentado grabar antes... Ahora... Pues... Es por acá... Si... Hay que subir... Y aquí estaba la N... Así de cabrones de este juego, por cierto... Venga... Ya poniéndonos serios... De qué estaba hablando... Ah, claro... Que había... Dicho acerca del algoritmo de YouTube... Que... Mira... Actualmente... He estado fijando muchísimo... O sea... Yo... Dejando la... Las cosas claras... Es... Es posible... Que esta... Impresión esté... Bueno... Esto... Pues... Me lo estaba esperando... La cuerda de... De subir... Pero... Va para abajo... Y a todo esto... Físicamente... ¿Cómo lo hacen para que una cuerda resbale para arriba? ¿Eh? Alguien que me lo responda o algo... ¿Y esto dónde llegaba? Pues nada... Pues llegó aquí... Y ya está... Aquí creo que podemos charlar un poco más tranquilamente... Ice Age Alley... Esto es... Si... Ah... Otra más... De estas de nieve... Vale... Aquí atrás había algo... Eso sí... No sé cómo lo va a hacer este... Pokémon de... De... Este volador... Ante una ventisca... No lo sé... Es muy efectivo... Contra... Expreso... Bueno... Lo bueno es que aquí se va despejando el cuento... Eso es... Eso estaba notando... Que... A Youtube se le está yendo bastante... De las manos... Este... El tema de... De... Ser tan... Políticamente correcto para sus anunciantes... ¿No? Me lo parece a mí... O sea... He estado notando cosas que... Ah mira... Ya que estamos con Expreso... Pues... Me da tiempo para poder hablar tranquilamente... Eh... Que estaba hablando... Claro que... He... He estado notando... Que varios han estado teniendo problemas... Respecto a... Como Youtube está tratando los videos... Y... Hace poco tuve que ver... Por ejemplo... A Rangu... Teniendo que cambiarle el nombre... A unos cuantos videos... De... De una serie... O sea... De un juego que se llama... The World Ends With You... Tuve que ponerle las siglas... Porque según Youtube... Seguramente era demasiado... Ofensivo... Y... Amenazante... El mundo termina contigo... Decía... Ay... Yo creo que... Si yo monetizara... Más de algunos de mis videos... Que tengo... Atrás... Estaría... Inapropiado por una u otra razón... Yo cacho que... El de Lisa por ejemplo... Estaría... Eh... No apto para todos los anunciantes... O el de Demon's Creed por ejemplo... Que es... Solamente por tener demonios... Y ya tendría... Como... Implicaciones religiosas... Según Youtube... Ah... Mira... Primera vez que no consigo el bono... Si está ahí... Tan cerca... Tan lejos... Lo que decía con Demon's Creed... El juego se llama así... Y me quedé en... Venga... Aquí habíamos quedado... Verdad... Si... O sea... Simplemente eso... Digamos que... Eh... Todo esto fue como... A raíz de... De que... Se estaban monetizando videos... Que tenían que ver como con terrorismo... Amenazas y todo eso... Y al final terminan pagándola todos... O sea... Eh... Por culpa de unos giles... Que andaban monetizando contenido... Que era realmente inapropiado... La terminamos pagando todos... Todos... O sea... Tanto... En fin... Al final... Lo que estaba diciendo... Que perdemos todos... Tanto... Los creadores de contenido... Porque ya... Prácticamente... Se está limitando... El contenido apropiado... Que pueden hacer... O sea... Llámese... Gameplay... Sumor... Y todo eso... Y nosotros... Porque... Nos estamos quedando con contenido... Básicamente... Básicamente... Con contenido... Super fome... No? Es decir... Eh... En varios juegos... Se están marcando como... Inapropiados... Porque así... Ahora yo pienso... Y a lo mejor... Me estoy equivocando... En cómo funciona... El tema realmente... Porque YouTube... Tiene que andar... Mediando... Según... Que contenido... Tiene que ser... Apropiado... Para X anunciante... Es decir... Los primeros que reclamaron... Fueron los mismos... Las mismas... Empresas... Que colocaban sus anuncios ahí... Y... Es decir... Ah mira... Ahí estaba Didi... Mejor dejo esto acá... Y me lo traigo... Venga... Ya digo... Puede que me esté... Equivocando mucho... Y muy fuerte... Pero... Yo creo que... Los... Los mismos anunciantes... Son los... Que pueden... Decidir... Que contenido es bueno para... X... Eh... X audiencia... Por ejemplo... He sabido de casos en los... Que... En los que hay anuncios de... No sé... De... Autos en contenido de videojuegos... O sea... No creo que andemos todos pensando... En comprarnos un auto... O yo que sé... En fin... Ellos sabrán... Pero... Realmente está bastante la escoba... Porque... Simplemente... Está todo a cargo de inteligencia artificial... Y me... Me salte la N en el... En el nivel anterior... Lo sé... Ah... Medusitas... Ya dejemos el tema un poco de lado... A lo mejor está... Ya digo... Puede estar bastante muy mal planteado... Bastante muy mal... Bien... Hasta... Tampoco sé hablar... Puede estar bastante mal planteado... La verdad es que es un tema... Má... Bastante complejo... Que merece un poco más de... Un poco más de... Discusión más fría... Porque estoy hablando... No tanto en caliente... Porque solté toda la... Solté todo eso... Que... Que quería decir... Ya de antes... En el video que había intentado grabar... O sea... Que había salido de antes de esto... Pero bueno... Básicamente... Eso... La inteligencia artificial... Digamos... Que no... No está... Digamos... Todavía desarrollada... Para poder identificar... El contexto... En el cual se dice... Porque... Bueno... No por... Que... Aparezca... Dicho... Una palabra... Digamos... Un poco malsonante... Una vez... Tiene que marcarse todo el video... Como... Inapropiado... O sea... Hasta el mismo Cora... Por ejemplo... El doblajista... O sea... Ese youtuber que hace doblajes... De parodia en español... Como lo que hace doblado en... En Facebook... Por ejemplo... En Chile... Eh... Tuvo... Que... Digamos... Retirar un video... Para... Que... Pudieran examinarlo... Y ratificar... Que... Realmente... Es humor... Saben... Es una cosa super absurda... Que tiene... Básicamente... A todos en jaque... Ahora mismo... Una cosa super absurda... Ya digo... Ahora... Me salté la O... Verdad... Venga... Que hizo respawn la cosa... Y ahora que... Que hago aquí... En fin... Sigamos... Pero en todo caso... Ya digo... Yo no monetizo... Pero si monetizara... Yo creo que tendría el mismo problema... Venga... Morir un nivel de agua... Que triste... Aquí fue donde perdí... Si... Vamos... Sigamos... Ahora pues... Agüita... Lo que viene siendo... Huir de los pulpos... Así de simple... Para bajito... Y para arribita... Muy bien... Venga... Venga... Y pues... Nos vamos... Ya... Me relajé un poco... ¿No? Se nota... Bastante... Y esto... No... Había... Una parte... En la que había... En la que se podía... Salir uno de esto... ¿No? O... Me estoy equivocando... En fin... Ya podemos continuar y... Seguir evitando la muerte blanca... De este lugar... No... En serio... Es terrible... Venga... 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 Ahora mismo... Me estoy viendo... Con una... Pequeña... Con una... Pequeña ralentización... Pero espero que no afecte... Al resultado final del video... Fue super deprimente... Perder lo... Lo anterior... En fin... Y ahora eso... Si... Me perdí la O... No sé en dónde estaba... Ni aquí... Ni en el video... Que... Había... Hecho antes... No lo sé... Uy amigo... Ah si... Recién ahora... Fíjense... Fíjense... Momento... Recién ahora... Me pasan... A Enward... Si... Venga... Digamos... ¿Para qué pasártelo antes... Si te lo puedo pasar más tarde? Venga... Vámonos... Al menos puedo ir... De forma más rápida... En línea recta... Venga... Para adelante... Venga... Medusitas... Pues ahí se ven... No... Me quedo pendiente la O... Pero en fin... La verdad es que... Cuando había llegado a este punto... En el video... O sea... El perdido... Digamos... Que... Había quedado tan quemado... Que no me importó... En absoluto... Perderme las letras... Entonces... Ah... Si, 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 si... Ya está... Aquí aparece... El lorito... Que... En los dos juegos siguientes... Pues tiene una función... Completamente distinta... A la de aquí... Aquí te alumbra... Y en los dos siguientes... Pues volaba... Y lanzaba huevos... O algo así... Y había otra variante... Que simplemente tenía que... Llevar... Agarrando cosas... O ese aparecía en el 3... Creo... Creo que sí... Venga... Pa' allá... Ahí sí... Venga... Y debutan los barriles de aceite... No... Me acordé del próximo mundo... Del... Del próximo capítulo... Que la verdad me encanta... Es de mis mundos favoritos... No... No... ¿Y nada aquí abajo? Nada... Pues nada... Si, mira... Aquí empieza a... Industrializarse la cosa... Creo que este es el único nivel... Que no está tematizado... Con... Nieve... De esto... Oh... No, no, no... Alto... Alto... ¿Qué pasa aquí? Vale... Nos vamos... ¡No! Venga ya... Lección aprendida... Aquí Donkey Kong... Para poder cargarse a estos grandes... Ah... Y hombre... ¿Qué? Eh... Estoy... Estoy a final de nivel... Me falta todavía... La G... Y... No... Apenas... Está la N aquí... O sea... En fin... No, no... O sea... Ya sé lo que pasa... Solamente estoy haciendo un poco de teatro al respecto... Venga... Está aquí... Lo había supuesto... Cuando había... Terminado... El nivel... Mucho antes... Venga... ¿Qué me dará este? Pensándolo ahora... Esto puede hacerse así también... Pero... Bueno... No se hizo... Platánicos... Venga... Otra más... No... Y deja de hacerme esas alumbradas a la cara... Mira que me está... Encandilando... Esto parece ya... Fiesta electrónica... Con luces... Estroboscópicas y todo... Cuidado con la epilepsia... Es incurable... Y... Te deja... Un daño cerebral... PERMANENTE... Vale... Hombre... Igual... Entre tanto chiste... Pues parece que... Si le causé un ataque de epilepsia... Alguien... Entre tanta luz estroboscópica... De este pájaro... Vámonos de aquí... Me estoy demorando... Muy... Muy... Muy poco... Con... Con... En comparación... Con mi intento anterior... Si... Vamos a guardar... Creo que es la primera vez que guardo en cámara... Mira... No es muy mal porcentaje... Vamos... Para adelante... No... Funky Flights... Nunca usaré Funky Flights... Lo siento... Rope... Bridge Rumble... Puentes de cuerdas... Ah... Vale... Otro de estos... Ouch... Solté ese barril de forma un poco extraña... No... Aquí tiene que ir Donkey Kong... Vale... Cosas que pasan... Venga... Continuemos... Adelante... Y... Una acá... Muy riesgosa... Y me la jugué demasiado... Ay... No... Vamos... Adelante... Ahora no sé cómo estará... El resto de mundos... Me irá mejor... Me irá peor que aquí... Serán videos... Largos de grabar... Pero cortos de editar... Venga... No, no, no... Eso tenía que pasarme... Parece que sí... De lo apurado que iba... Es una lección... Es como que el juego te dice... Cho... A mi Nora... Que estás yendo muy rápido... Te vas a morir... Venga... Una vida más... Aquí son un recurso valioso... En este mundo... Cosa que aprendí en mi intento anterior... Venga... Una N... Muy bien... Falta la G... Y acabamos... Vamos... Llega... ¡Estaba David Kong ahí! En fin... Ahora... Muy bien... Ya está... Hay que saltar un poquito... Después de que se vaya... El neumático... Ahora... Ahí, ahí... Y lanzarse no tiene ningún propósito aquí... Venga... Uy... Casi... No... En serio... Y pues llegamos... Si... Debería... Bien... Aguante ese glitch... Intencional... Es completamente intencional... ¿Verdad? Hay algo aquí arriba... Había algo ahí arriba... ¿Verdad? Y me lo perdí... ¡Oh oh! ¡Ah no la dio la vista! Nos fuimos... No, no, no... Voy a tener que volver... Voy a tener que volver... Adiós... No quiero saber nada de ti... Tres... Ya está... Creo que podemos terminar... Si, 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 si... Ahora creo que viene la fase 2 del castor... Si... Really naughty rampage... A ver... La... La diferencia con el primer castor... Es que ya no es tan fácil... Porque ahora después de cada golpe... Da un salto grande... Venga para atrás... Y según los... Los golpes que le hayas dado... Ahora van dos... Van tres... Vente para acá... Bien... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Se... Y falta el quinto golpe... Muy bien... Diddy... Lo has echado de oro... Hombre... Me demore bastante menos que... Que otro video... En fin... Ahora... Pues después de esto... Viene... Mi mundo favorito... Básicamente por la música y el ambiente... Es genial este mundo... En fin... Nos vemos... Se me cuidan... Y nos vemos en el siguiente capítulo de Donkey Kong Country... Hasta la próxima... Hasta la próxima...